Una vez que guardemos la página, vemos cómo se queda encuadrado y dependiendo de que pongamos uno o dos retornos de carro, se nos pone en el mismo o en dos cuadrados distintos. Muy bien. Siguiente punto de la práctica. Página con enlaces externos, con y sin texto alternativo. Voy a irme a la página principal y la voy a hacer en Norton. Los enlaces me los voy a inventar para no estar buscando, no tiene mayor importancia, simplemente para ver cómo se representa un enlace con y sin texto alternativo. Esta página de Norton no existe, aparece en rojo, con lo cual me invitará a crearla. Enlaces externos. Podemos tener enlaces sin texto alternativo, como un solo corchete. Http. www.google.es Y cierro. O, abro un solo corchete, http. www.bing.es Y también enlaces con texto. Y también enlaces con texto. Dos puntos. Abro un corchete, http. Dos puntos, barra barra, www.google.es Un espacio para poner texto alternativo y luego aquí, buscador actual y cierro. Muy bien. Http. Dos puntos, barra barra, www.yahoo.es Un espacio, buscador, algo antiguo. Y cierro. Vamos a ver cómo queda esto. Una vez que grabemos la página. Vemos como los enlaces sin texto alternativo aparecen como uno o dos. Buscador actual, buscador algo antiguo. Muy bien. Pues tenemos que tener ejemplos de los dos. Vamos con redirecciones. Redirecciones. Cuando algún concepto puede tener varios nombres. Que automáticamente todos los enlaces lleven a esa página. Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo va a ser con Linux. Voy a hacer la página de Linux. Y voy a enviar aquí varios enlaces. Nada. Sistema operativo. Libre. Que funciona muy bien. Guardo la página. Bien. Vamos a buscar Linux. Linux. Ahí va directamente. Vamos a buscar unis. 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 Crear la página. Quiero que esta página lleve directamente a Linux. Aunque no sea del todo correcto. Pero bueno. Para los ejemplos sirve. ¿Cómo se hace? Se pone redireccion en mayúscula. Con el sostenido delante. Y luego el concepto al cual debería ir. A Linux. Y cierro. Guardo la página. Y me va a ir. Cuando escriba unis. Gnu. A Linux. Vamos a probar con Ubuntu. Quiero que Ubuntu. Se vaya directamente. A Linux. Pues pongo. Redireccion. Con tilde. Y el concepto al cual debe ir. Linux. Cierro. Cierro. Guardo la página. Muy bien. Y otro ejemplo más. Nosotros debéis poner cuatro. Red Hat. Quiero que también vaya a Linux. Directamente. Redireccion. Concepto. Linux. Grabar la página. Muy bien. Cuando yo busque. Ubuntu. Se me va a ir directamente a la página de Linux. Y me informa que se ha redirigido desde Ubuntu. Así deberían aparecer cuatro. Esas páginas se pueden mirar en las páginas especiales. Lista de páginas. Redirecciones. Nos aparecen todas las que estamos haciendo por si queremos modificarlas. Siguiente. Un ejemplo de página de desambiguación. Desambiguación es cuando ponemos un concepto que no queda demasiado claro. Lo voy a hacer con Unix. Este va a ser un buen ejemplo. Voy a editar esta. Voy a suponer que cuando yo escriba Unix. La idea es. Que al escribir Unix. En realidad no sé exactamente a qué se refiere. Y le debería decir. No sé. A qué te refieres. O bien. El concepto es ambiguo. O bien. Elige alguno de los de abajo para que quede más claro. Esa página se refiere a varios conceptos en esta wiki. Cosas así. No sé a qué te refieres. Elige uno de abajo. Y vamos al concepto. Unix. Sistema operativo. O bien. Unix. Empresa. De. Extintores. Que existe. Cuando yo guardo. A ver la página. Ahí lo tenemos. Yo escribo Unix. Y se me tendría que ir a uno de estos dos. Que el problema hay. Que el sistema no lo está tomando. En consideración que esta página es un poco. No debería ser enlazada. Desde nuestras propias páginas. Para ello. Cuando tengamos una página de este estilo. No se hace así. Sino que. Ese mensajito lo quitamos. Y utilizamos lo que se llama una plantilla. Que es. Un trozo de código. Que se va a repetir todas las veces. Plantilla. Desambiguación. Plantilla. Desambiguación. Con llaves. Se pone. Plantilla. Desambiguación. Grabar la página. Vemos que no la tenemos definida. Esta la podemos definir. Y aquí ya sí que decimos. Este concepto. No. Está. Claro. Elige. Uno. De los. De. De. La lista. Inferior. Igual. Muy bien. Lo más interesante. Cuando yo ponga Unix. Me sustituye la plantilla de desambiguación. Me lo sustituye por este concepto no está claro. Cuando. Lo más interesante es. Que yo. Si pongo en una de mis propias páginas. Un enlace. A Unix. Como el sistema ha reconocido en la página de Unix. Como. De desambiguación. Me podrá informar. Es decir. No espero. En mi propia wiki. Que un usuario que pulse en Unix. Tenga que volver a pulsar para elegir. Yo debería poner. Un enlace directamente. A cual me refiero. En este caso. Al del sistema operativo. En páginas especiales. Páginas de desambiguación. No nos dice las páginas de desambiguación que tenemos. No. Nos dice los enlaces. Que van a páginas de desambiguación. Lo cual sería erróneo. En este caso. En página principal. Hemos puesto un enlace a Unix. Eso no me interesa. Para que el usuario no tenga que volver a pinchar. Lo tengo que sustituir. Y ponerle un enlace bueno. Como si dijéramos. Sistema operativo. No existe. Unix. Aparte de que lleva un espacio. Sistema operativo. Para. Grandes. Mayas. Páginas. Muy bien. Página principal. Vemos que todavía no me lo ha cogido por el espacio. Hay que ser bastante cuidadosos con eso. Eso se puede solucionar con redirecciones. Vamos a hacerlo aunque no lo ponga en la práctica. Yo aquí le pongo un espacio. Que es el concepto real. En un espacio. Veo que ahora ya sí que me lo ha cogido. Si alguien buscase Unix. Sistema operativo. Le aparece. Las páginas que se parecen. Pero no exactamente esa. No nos interesa esto. Y entonces lo redirigimos. Redireccion. A. Unix. Con el espacio. S. S. Guardo la página. Y ahora ya. Tantos usuarios lo escriben con espacio. Como se lo escribe sin espacio. Nos va a ir a la misma página. La verdad. Debemos a tener más ola. Gracias.